Buenas, hoy vamos a trabajar lo que es la clase de octavo año, espero que estén muy bien. En este momento, en esta clase, vamos a ver lo que es la parte de ecuaciones de primer grado. Entonces, eso es importante para que lo tengamos claro dentro de esto. Las ecuaciones son parte del álgebra y su meta o su objetivo es determinar el valor numérico de una variable o llamémoslo una letra o un factor literal. Ok, en este caso, lo que se busca en unas ecuaciones es determinar el valor de una letra. Entonces, eso es indispensable que lo tengamos que tener. Entonces, una ecuación, las ecuaciones son parte del álgebra. El álgebra es todo aquello que tiene números y letras, que la vez pasada vimos suma, resta, multiplicación de expresión algebraica. Y, en este caso, el objetivo es encontrar el valor de esa letra. Eso es importantísimo. Característica, va a estar igualado. Vean un ejemplo. Entonces, yo les pongo a ustedes, no sé, 8x más 15 es igual a 6x menos 9. Una expresión como esa. Entonces, dice, en el examen le van a poner determinar la solución de la ecuación. Entonces, aquí lo importante es encontrar cuál es la meta principal que tenemos que encontrar. ¿Cuánto vale x? Esa es nuestra meta. O sea, el valor de x, ¿cuánto es? Entonces, aquí tenemos, eso se llama variable, o factor literal. Este es el factor numérico. Entonces, la búsqueda es encontrar cuánto vale la x. Entonces, el primer paso, agrupo las variables que en este caso serían las x al lado izquierdo. y los números al lado derecha. Aunque el ubicarlo, la izquierda o derecha, eso es al azar. O sea, podría ser a la izquierda, las x, la derecha, los números. Eso no cambia nada. Lo importante es ese igual. Este igual es como una frontera. Si yo paso un número o una letra al otro lado, pasa la operación contraria. Entonces, un ejemplo. Tenemos 8x más 15 es igual a 6x menos 9. Entonces, mi meta es encontrar el valor de x. Pongo el igual. Del lado izquierdo pongo las letras. ¿Hay letras del lado izquierdo? Claro. Este es el 8x. Entonces, el primer paso es agrupar. Agrupar es hacer grupitos de las x con las x y los números con los números. Entonces, el 8x queda aquí. El 6 está positivo. O sea, está sumando el 6x. Entonces, pasa al otro lado aquí. A restar. Está sumando. Pasa a restar. El menos 9 se mantiene. El 15 está sumando. Al pasarlo al otro lado, pasa lo contrario de la suma, que es la resta. Menos 15. Y ustedes me dicen, profesor, pero aquí el 9 usted no lo pasó, ¿no? No lo estoy pasando. No cambio el signo. No le estoy cambiando el signo. ¿Por qué? Porque estoy agrupando. Vea, del lado derecho ya estaba el 9. Entonces, lo bajo con el mismo signo que tiene al lado izquierdo. El 15 está sumando, pasa a restar. Entonces, lo que hice fue es agrupar primero las letras con las letras y los números con los números. Y ahora, profe, ¿cómo se es cuando es ecuación, profe? Cuando tiene un igual. Cuando es multiplicación, como hicimos la semana pasada o todas las semanas anteriores, eso es diferente. O sea, no hay un igual. Entonces, lo que hacemos es sumar y restar las x con las x, multiplicar, etc. Aquí hacemos una resta. A 8 le quitamos 6 y queda 2x. Porque yo no puedo sumar x con un número. Es x con x y número con número. Aquí tengo menos 9, menos 15. Eso lo hace en la calculadora. Debo 9, debo 15, debo 24. Ahora viene el truco. Si quieren, lo pueden hacer como una nota. Si quieren. Esto es a nivel coloquial. Coloquial significa en palabra de nosotros. Lo que está a la par de x, lo que está a la par de la letra pasa al denominador denominador del lado derecho. Al lado derecho. ¿Qué quiero decir eso? Esas son palabras. Lo repito. Esas son palabras. En otras palabras, el que está a la par de la x significa una multiplicación pasa a dividir. Entonces, yo digo, ah, el que está aquí lo paso abajo. Siempre. Es más fácil verlo así. Lo que está a la par de x se pone abajo. Cuando está ya solo la x. Entonces, me quedaría menos 24 con el mismo signo, chicos, sobre 2. Y voy a poner menos 2. Sobre 2. Con el mismo, mismo signo. Entonces, lo que hacemos es dividir al final. 24 tiene mitad que es 12 y 2 tiene mitad que es 1. Recuerden que en octavo 12 sobre 1 que es 12. En octavo siempre se trabajan con fracciones. Entonces, la mayoría del tiempo en las ecuaciones van a quedar fracciones. Entonces, número 1. Una ecuación es un proceso algebraico. Es una parte de la álgebra en la cual lo que buscamos es el valor numérico de una letra, de una variable. ¿Cómo encontramos? Haciendo un despeje en el cual vamos a agrupar de un lado las x y del otro lado los números. ¿Probeis? ¿Siempre van a hacer x? No, puede ser cualquier letra. Pero la mayoría del tiempo van a poner x. Y después hacemos un despeje. Hagamos otros casos. Aquí vamos a hacer bastante. Vamos a dominar bien las ecuaciones. No sé, 18 menos 3x más 6 es igual a 9x menos 15 más 8. Pongamos el x. Tengo esa expresión grande. Vean que tengo x, tengo números, etc. Número 1, tengo un igual. O sea, eso es importante. Bajen el igual. Del lado izquierdo voy a poner la letra, del lado derecho los números. Pregunto, ¿del lado izquierdo hay letras? Claro, profe. Está menos 3x. Lo primero que preguntan es si del lado izquierdo hay letras. Si hay una x, entonces la bajamos. Menos 3x con el mismo signo que tiene. No cambia. ¿Hay otra x del lado izquierdo? No. Del lado derecho, aquí está. Hay x, claro, está el 9 y está el 8. Hay dos letras. El 9 es positivo, significa suma. Si yo tengo que pasar este 9x a este lado, pasa lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la suma? Ya el profe la resta, entonces pasaría menos 9x. El 8 está sumando, pasa al otro lado. ¿Qué es lo contrario de la suma? La resta, menos 8x. ¿Por qué, profe? Porque yo tengo que agrupar de un solo lado las x y los números del otro. Obligado. Entonces yo digo, ah, bueno, ya tenemos eso, ahora decimos, del lado derecho, ya pasamos todas las x del lado izquierdo. O sea, el primer truco o concepto que tengo que buscar es pasar todas las letras o todas las x del lado izquierdo. Profe, siempre va a ser x, no pueden ser cualquier tipo de letra, ahorita vamos a ver letras con otras letras. ¿Del lado derecho? Ahora preguntan, ¿del lado derecho hay números? Claro, menos 15, bajo el menos 15. Con el mismo signo, profe, ¿por qué no cambió la operación? Porque lo que estamos haciendo es pasando el, ¿cómo se llama? El, o sea, bajar nada más la x, el número, y el número del lado izquierdo ya estaba negativo. Entonces lo mantengo negativo. Ahora digo, del otro lado, del lado izquierdo, hay x, hay números, ¿sí? Profe, está el 18 que es positivo. Entonces, al pasarlo al otro lado, pasa lo contrario. Si está sumando, pasa a restar. Recuerden que lo positivo significa suma, entonces pasaría a restar. El 6, ¿qué está haciendo? Sumando, pasaría a qué? A restar. Y ahora, profe, y ahí sumo y resto, sumo estas 3. Entonces yo diría, menos 3, o debo 3, debo 9, y debo 8, y el resultado es menos 20, x. Lo que hice fue sumar las x. Y aquí también sumo los números. ¿Por qué sumamos? Porque todos son negativos. Entonces decimos, lo hacen con acalco, menos 15, menos 18, menos 6. Y el resultado es menos 39. Entonces ya dijimos, todo lo que está a la par de una x, primero agrupamos, las x con las x, los números con números. Ahora el otro concepto es, todo lo que está a la par de una x, está multiplicando. Pasa que a dividir. En otras palabras, este, está multiplicando a la x, pasa a dividir al otro lado con el mismo signo, vean, menos 39 se queda. O sea, lo que está a la par de x se pone abajo, siempre. Bajo menos 20. Siempre con el mismo signo. Uno de los errores comunes en colegios es que, se está multiplicando, está positivo, pasa a negativo. No, 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 no. Está sumando, pasa a restar, está multiplicando negativo, pasa a dividir negativo. Aquí hay ley de signo, menos entre menos, más. Ley de signo, recuerden, menos dividido entre menos, más. Más dividido entre más, más. Menos dividido entre más, menos. Más dividido entre menos, menos. Signos iguales, positivos, signos distintos, negativos. Entonces, el valor de x, en este caso, es 39 sobre 20. No se puede simplificar, porque 39 tiene tercera, y 20 tiene 20. Y ahí queda. Otro. Compliquémoslo un poquito más. No, no. Antes de complicarlo, pongámoslo con otra letra, porque ya los, ya conozco que muchos van a decir, pero es que puede ser. No, no. Con cualquier letra puede ser. Ok. Ahí tengo. Entonces, la meta de esa operación, es encontrar el valor de m. Siempre. La meta de estar, en estos aspectos, es encontrar el valor de la letra. O sea, cuánto vale m. Recuerden que estamos en, en octavo año. En un juez raso. Entonces, agrupamos. Primer paso. Del lado izquierdo, bajo las x. O de las letras. ¿Qué letras hay del lado izquierdo? Está el 5m, y está el 3m. Entonces, ¿qué hago, profe? Las bajo así, como están. 5m, más, 3m. Se baja con el mismo, mismo signo. Ahora, del lado derecho, uy, aquí me equivoqué, puse x. En este caso, no van a haber letras distintas. Eso fue un dedazo mío. Aquí pongamos m. Uy, ese lapicero ya no funciona. Este es m. Un dedazo. Entonces, el 11m está sumando, pasa a restar, menos 11m. Y el 2m está sumando, pasa que a restar, menos 2m. Hagámoslo aquí. Igual. Recuerden, no puede haber, yo había puesto un x, pero me equivoqué. Solo tienen que haber la misma letra. Y del lado derecho, ahora pregunto, del lado derecho hay números, ¿sí, profe? Menos 13, se baja. No se cambie el signo. Después, del lado izquierdo, hay un número, ¿quién? Menos 8. Está restando, ¿pasa qué? A sumar. Y ahora, profe, y ahí sumo y resto, digo, 5 más 3, serían, 5 más 3, serían 8, menos 11 y menos 2. Y el resultado me da, menos 5m. Lo que hice fue sumar, las letras nada más, las m con las m. ¿Es igual a cuánto? Menos 13, aquí hago la resta, menos 13, ¿más quién? Más 8. Y el resultado es, menos 5 también. Ahora, lo que está a la par de la letra, ahora, lo que está a la par de la letra, lo pongo al otro lado en el denominador. Esto me quedaría, m es igual a menos 5 sobre menos 5. Todo lo que está a la par de la letra se pone debajo a la hora de pasarlo. ¿Por qué? Porque mi meta es encontrar el valor de m. Lo simplifico, menos entre menos, más m es igual a, bueno, 5 sobre 5, pero recuerden que puedo simplificar, tiene quinta que es 1, tiene quinta que es 1. O sea, m es igual a cuánto? A 1. La meta es, en estos aspectos, encontrar el valor de la letra. Bueno, vamos a hacer otra. Bueno, hola, espero que estén muy bien todos. Ok, vamos a hacer otra, vea. En esto vamos a quedarnos bastante, repito, esto va a ser para repetir bastantes veces. Otra cosa, ya estoy, todos los clases que se han hecho en Facebook, ya tuve un programa ahí que lo graba y ya los pasé la mayoría a YouTube. Entonces, todas las clases van a estar en YouTube, entonces ya estoy formando un archivo para después pasarles a ustedes el enlace de todas las clases de cada nivel. Entonces, así ya no tienen que buscar quién es séptimo, quién es octavo, quién es noveno, sino todo eso va a ser un solo archivo. Entonces, ahí poco a poco ya lo estoy construyendo. Entonces, ahí después yo les paso el archivo y también les puedo pasar hasta un video donde ustedes pueden bajar los videos, tenerlos en su computadora o en su celular y así no gastan internet. Entonces, ahí les digo qué aplicaciones se puede hacer eso para que no gasten internet, lo único que van a gastar es corriente. O sea, ven ahí el video en el celular y no van a tener ese problema, van a tener las clases en directo. Ahí ya después yo les doy un video de cómo bajar esos programitas para que lo sepan. Ok, hagamos otro. Digamos, yo tengo aquí dos, sigamos con la letra, menos cinco es igual a cuatro, negativo, por cinco m más seis. Hagámoslo. Una con un nivel más o menos alto. Aquí tenemos que repasar lo que vimos las semanas pasadas que es la multiplicación de polinomios. Un número, una letra a la par de un paréntesis significa que multiplica. Entonces, lo primero que tengo que hacer es que este número que está aquí va a multiplicar al tres, perdón, el tres multiplica al dos y al cinco y el menos cuatro multiplica al cinco y al seis. También tenemos que manejar la ley de signos. Menos por menos, más. Más por más, más. Menos por más, menos. Y más por menos, menos. Es la misma ley de la división. La multiplicación y la división tiene la misma ley de signos. Entonces, este número que está en la par del paréntesis se multiplica a cada uno. Entonces digo, más por más, más, tres por dos son seis m. Menos, ¿por qué menos? Más por menos, menos. Multiplicamos. Tres por cinco, quince. Ya multiplicamos. Del lado derecho, el menos cuatro multiplica el cinco y el seis. Ley de signos. Menos por más, menos. Cuatro por cinco, veinte m. Menos por más, menos. Seis por cuatro, cuatro por seis, veinticuatro. Profe, ¿qué hizo primero? Bueno, lo primerito que hice fue multiplicar. Multiplicar los números que están a la par del paréntesis. Esto no hay que escribirlo, pero eso es para tenerlo claro y así ustedes al ponerlo, al escribirlo, se lo aprenden. Ahora, ¿qué hacemos? El segundo paso, agrupamos la letra con la letra. Ponemos el igual, pongan el igual como un separador. Entonces digo, ah, mira, del lado izquierdo hay letras. Claro, está el seis m, se baja. Si yo bajo, bajo con el mismo signo que tiene. El veinte m está restando, ¿pasa qué? A lo contrario la resta. ¿Qué es lo contrario la resta? La suma. Veinte m. Ahora, del lado izquierdo, derecho, está menos veinticuatro, se baja. ¿Por qué? Porque ellos, las letras y números que están en el lado, que tienen que estar, se baja con el mismo signo. El quince está restando, pasa a sumar, más quince. Y ahora, profe, sumo y resto, seis más veinte, veintiséis m. ¿Es igual a quién? Menos veinticuatro, que ahí esto lo hacen a calco, menos veinticuatro, ¿más quién? Más quince. Menos veinticuatro, más quince es menos nueve. Ahora dice, el número que está a la par de la letra, lo paso al otro lado a dividir sobre veintiséis. O sea, lo pongo debajo. Profe, simplifico, sí, sí se puede. Tiene tercera, pero veintiséis no tiene tercera. Tiene mitad, nueve no tiene tercera. Ya hay nada más. No tiene nada. Entonces, esta expresión quedaría ahí. Menos nueve medios. Estas son ecuaciones de primer grado. Hagamos otra. Vamos con las x. Ok, ahí ya tenemos otra. Un poquito más extensa para practicar. Aquí estamos practicando dos cosas. Primero, la multiplicación. Segundo, suma letras. O sea, la suma y la resta de polinomios. Y tercero, la ecuación. Entonces, primer paso, multiplico. ¿Quién multiplico? Las letras que están, o números que están a la par de las letras. Cada uno de estos van a multiplicar. O sea, ahí hay tres elementos que multiplica a paréntesis. Entonces, vayamos en orden. Positivo, más por más, más. Cinco por tres serían quince. Más por menos, menos. Cinco por dos serían diez x. Voy con el otro. Menos por más, menos. Cuatro por seis, seis por cuatro, veinticuatro. Menos por menos, más. Recuerda la ley de signos. Menos por menos, más. Vea que siempre lo voy a copiar más por más, más. Menos por más, menos. Más por menos, menos. Signos iguales, positivos. Signos distinto, negativo. Cuatro por tres, doce x. Es igual, lo mismo. Menos por más, menos. Seis por dos, doce x. Menos por más, menos por menos, más. Seis por cuatro, veinticuatro. Entonces, ¿qué hice primero? Multipliqué. ¿Quién multipliqué? Los números que están al par del paréntesis por cada uno. Eso es lo primerito, primerito, primerito que yo hice. Multiplicar cada uno de los números que están ahí. Eso es importante. Entonces, otra forma de hacerlo, ya hay, profe, agrupar las letras. Ponemos el igual. ¿Cuáles son las letras que están del lado izquierdo? Profe, está el diez negativo, o bajo, menos diez x. ¿Qué otro está? El dos se está sumando, se mantiene dos x. Se mantiene con el mismo signo, o sea, la misma operación, porque solo estamos agrupando las x del lado izquierdo. Ahora decimos, miren, vean este dos, se está restando, algo que está negativo. Al pasarlo al otro lado, porque todas las letras tienen que estar del lado izquierdo, pasa lo contrario, está restando, pasa a sumar, más dos x. ¿De la derecha qué queda? El veinticuatro. ¿Por qué el veinticuatro se baja? Porque ahora, yo pregunto, ¿de la derecha hay números? Sí, el veinticuatro. ¿Está positivo? Baja positivo. ¿De la izquierda hay números? Aquí hay un veinticuatro, está restando, pasa a sumar. Pueden comenzar de aquí o aquí, como quieran. El quince está sumando, porque está positivo, pasa a restar, menos quince. Entonces, el otro, el otro punto que hice, después de multiplicar, agrupé. x con x, y números con números. Esto es para tenerlo así claro. Agrupé. Y ahora probé, ¿qué hacemos? Sumo y resto. Depende. Digo, menos diez, más doce, más doce, es catorce. Serían catorce x. es igual, veinticuatro, más veinticuatro, es cuarenta y ocho, menos quince, y el resultado con la calculadora nos va a dar treinta y tres. Lo que hice fue sumar y restar números con números, letra con letra. Y ahí ahora el otro concepto es, lo que está a la par de la letra, lo pongo abajo, en el denominador. Siempre, todo lo que está a la par de la letra, lo pongo al otro lado, con el mismo signo que aparece. Treinta y tres sobre ¿quién? Catorce. Y ese es el resultado final de nuestra expresión. Treinta y tres, catorce a uno. Y ahí queda. Vean que es muy, 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 muy mecánico. Yo quiero hacer bastante para que, como siempre digo, ustedes con muchos ejercicios llegan a la casa, resuelven el ejercicio, lo apuntan y lo resuelven. Le dan pausa al ejercicio, lo tratan de hacer y al final lo verifican a ver si lo hicieron bien. Así se practica. Otro, no sé, ocho por tres y menos cinco menos siete por tres x más dos ay, perdón, tres y. Se me olvida, cuando pongo una letra la cambio. es igual a cuatro por dos y más seis. Ok, letras, ya dije que letra puede ser cualquiera, ahí nada más ustedes van desarrollando. Entonces, aquí lo que hacemos es multiplicar ocho por tres, tres por ocho, veinticuatro y menos, menos por más es menos, ocho por cinco es cuarenta. Ya multipliqué el ocho por cada uno. Este igual, menos por más, menos, siete por tres, veintiún y. y voy el otro, menos por más, menos, siete por dos, catorce. ¿Qué hizo, profe? Multipliqué a cada uno. Es igual, lo mismo acá, cuatro por dos, ocho y, oye, más por más, más, cuatro por seis, seis por cuatro, veinticuatro. Distribuí, o multipliqué a cada uno. Y ahora, profe, pongan el igual, pongan el igual como guía. Entonces, del lado izquierdo son las letras. Entonces, está el dos y, lo bajo, porque está el lado izquierdo. Ese también está aquí abajo. El veinticuatro, perdón, puse dos y. Veinticuatro y. Veintiuno está, pasa igual, veintiún y. El ocho, está sumando, está positivo, pasa a restar, menos ocho y. Y del lado derecho, ¿qué quedó? Quedó el veinticuatro. Queda positivo, porque nada más lo estoy dejando donde estaba. El catorce está restando, pasa a qué, a sumar. El cuarenta está restando, pasa a qué, a sumar. Son los únicos números que hay. Si yo lo paso al lado derecho, o sea, los números se pasan al lado derecho, pasan a la operación contraria. Si está positivo, suma, pasa a restar. Si está negativo, resta, pasa a sumar. ¿Qué hago aquí? Sumo y resto. Digo veinticuatro, le quito veintiuno, me quedan tres, menos ocho, y el resultado es menos cinco y. Aquí, que hay todo esto de soma, pongo veinticuatro, más catorce, más cuarenta, y el resultado me va a dar setenta y ocho. Ahora, todo número a la par de una letra indica una multiplicación. ¿Pasa qué? A dividir. Digo setenta y ocho sobre menos cinco. Siempre. Y aquí hacemos ley de signos. La ley de signos, recuerden que es la división, es menos entre menos, más, más entre más, más, menos entre más, menos, y más entre menos, menos. Este es positivo, más entre menos, según la ley es menos. Me quedaría menos setenta y ocho quintos. No lo puedo ni sumar ni restar porque no tiene ni mitad ni tercera ni nada. Eso es todo lo que tienen que tener. Ok. En este pedacito me alcanza una pequeñita. A veces las pequeñitas son las matadoras. Entonces, digamos, pongamos ocho por tres menos, no sé, seis X es igual a tres por dos menos once X. Ahí para que me alcance. Para no gastar tantas hojas. Entonces, un número a la par de una letra indica una multiplicación. Entonces, digo, ocho por tres, tres por ocho, veinticuatro. Más por menos, menos. Lo que hago es multiplicar el ocho por cada uno de esa expresión. Seis por ocho, ocho por seis, cuarenta y ocho X. Multipliqué. Aquí hago lo mismo. Tres por dos, seis. Menos, más por más, más por menos, menos. Tres por once, treinta y tres X. Y ahora, profe, agrupo las X. Del lado de este, que haría menos cuarenta y ocho X. El treinta y tres está sumando, restando, perdón, pasa a sumar. De este lado quedó el seis. El veinticuatro está sumando, porque es positivo. Al pasarlo al otro lado, pasa lo contrario, restar, menos veinticuatro. Y resto, menos cuarenta y ocho, ya esto es, trabajo de, de la calculadora, o si quieren hacerlo a mano, más treinta y tres, sería menos quince X. Y el otro lo mismo, seis menos veinticuatro, el resultado es menos dieciocho X. Y menos dieciocho, perdón. Y ahora, profe, el que está a la par de la letra, pasa a dividir. O sea, menos dieciocho, que queda de este lado. Y abajo, ¿qué le voy a poner? El número que está a la par de la X, sería menos quince. Ley de signos, menos entre menos, más. Aquí está, menos entre menos, más. Y yo vea, siempre hay que simplificar, siempre hay que simplificar, cuando se pueda, ¿verdad? Dieciocho tiene tercera, que es seis. Quince tiene tercera, que es cinco. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale seis sobre cinco. Y eso es todo. Esas son ecuaciones de primer grado. Hagamos otra. Vamos a ver acá. Vamos a ver, no sé. Nueve sobre dos, doble U, menos siete, igual, once, por tres, menos dos, doble U, más, siete, doble U. Voy a poner todas las posibilidades, que les puede entrar en el examen de octavo. Todas, todas las posibilidades, que les puede entrar en el examen. Entonces, número uno, profe, ¿cómo sé que es una ecuación? Cuando esa ecuación, está igualado. O sea, tiene un igual. Así de fácil. Cuando esa ecuación, cuando tiene un igual. O sea, en ese caso, tengo que encontrar el valor de quién, de la letra. ¿Cuál es la letra I? La W. Entonces, vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué hacemos? Ya, el número que está para aquí, del aparente, es el nueve, multiplica este y este, con ley de signos. Más por más, más. Nueve por dos, dieciocho, W. Más por menos, menos. Nueve por siete, sesenta y tres. Nada más multipliqué. Ahora multiplico el once también. Once por tres, treinta y tres. Más por menos, menos. Once por dos, veintidós W. ¿Y bajo quién? Más siete W. Lo que hice fue, lo que está a la par de la letra, indica una multiplicación. O sea, va a multiplicar a cada uno. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Agrupamos. Ponemos el igual. Del lado izquierdo de la letra, está dieciocho W. El veintidós, ya no hay otra letra, del lado izquierdo. Del lado izquierdo, se quedan las letras con el mismo signo. Del lado derecho, hay letras, menos veintidós. ¿Pasa quién? A veintidós W. El siete está sumando, pasa a restar, menos siete W. Ahora, ¿qué queda? De este quedó treinta y tres. De este está restando, ¿pasa qué? A sumar. Sesenta y tres. ¿Qué hago ahora? Subo y resto. Dieciocho, ¿más quién? Más veintidós, ¿menos quién? Menos siete. Y el resultado, treinta y tres W. ¿Es igual a quién? El otro igual. Treinta y tres, ¿más quién? Sesenta y tres. ¿Cuánto da? Noventa y seis. Noventa y tres. el número, la letra que está a la par, bueno, en este caso, el número, siempre pasa a dividir, o sea, se pasa al otro lado, debajo del noventa y seis, en este caso. Noventa y seis, ¿entre quién? Treinta y tres. Noventa y seis tiene tercera, porque hay que simplificarlo. ¿Cuánto es? Treinta y dos. Treinta y tres tiene tercera, ¿cuánto es? Once. ¿Cómo lo sé, profe? Lo dividen. Agarra noventa y seis, entre tres es treinta y tres. Treinta y dos. Treinta y tres, entre tres es once. Entonces, me quedaría W es igual a treinta y dos. Once. Ok, hagamos otra. No sé, menos dos, siete X menos tres, menos seis, por X más dos, igual menos nueve, por tres menos nueve X. ¿Vean qué estamos poniendo? Ahí estoy poniendo muchos negativos. ¿Por qué negativos? Es porque es el dolor de cabeza y el de muchos estudiantes y es donde la gente falla muchísimo. Entonces, nuevamente, un número a la par de una letra indica una multiplicación. Multiplicamos. Este por este, 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 este por este. Multiplicamos, decimos, menos por más, menos. Siete por dos, dos por siete, catorce X. Menos por menos, más. Dos por tres, seis. Menos por más, menos. Seis por una, seis X. Vean que aquí no hay nada, se sabe que hay un uno. Menos por más, menos. Seis por dos, doce. Igual, lo mismo. Menos por más, menos. Nueve por tres, veintisiete. Menos por menos, más. Nueve por nueve, ochenta y un X. Primer paso, agrupamos las X con las X, y los números con los números. Entonces, ahora agrupamos, ponemos el igual. Del lado izquierdo, ¿cuáles son las X? Y ahí del lado izquierdo, el lado de la X sería, menos catorce X. Menos seis X. Estos quedan iguales. Este está sumando, pasa que, a restar, menos ochenta y un X. Ahora, del lado derecho, ¿hay algún número? Sí, profe. El veintisiete. Todo bajaría, menos veintisiete. Después, del lado izquierdo, hay número, pero claro, al menos doce. Entonces, pasaría a quién? Más doce. Está restando, pasa a sumar. ¿Qué otro número hay, profe? El seis. Está sumando, pasa a restar. Vean, ese es un truquillo, con los colores. Vean que uso mucho los colores, los colores no es solo por usarlo, sino tiene una noción, porque uno observa, visualiza mejor. Y ahora, ¿qué hacemos? Sumamos y restamos. Decimos, menos catorce, menos seis, menos ochenta y uno. Y el resultado es, menos ciento uno. Menos ciento una X. Es igual, y el otro igual. Menos veintisiete, más doce, menos seis. Y el resultado es, menos veintiuno. Ahora dice un número a la parte de la letra, indica una multiplicación, pasa a dividir. Digo, X, es igual a menos veintiuno, sobre menos ciento uno. Ley de signo, menos entre menos, más. X es igual a veintiuno, sobre ciento uno. ¿Por qué no le saco mitad? Porque no tiene ninguno. Este tiene tercera, pero ciento uno no tiene tercera. No tiene quinta, no tiene séptima, este sí, pero este no. No tiene onceava, ni treceava. Ahí quedaría. Recuerden que siempre hay que preguntar, si tiene mitad, tercera, quinta, séptima, onceava, o treceava. Los dos, el de arriba y abajo juntos, para poderlo simplificar. Pero en este caso, ninguno. Estoy haciendo muchas para que ustedes vean el proceso. La última, que viene en este, en el examen, de ecuaciones, hay veces, viene así, bueno, no, como fracción. Una como fracción. Esta es la más dura, que pueden venir en el examen. Con otras que vienen también como concepto de fracción, pero esta es como la más, más, más dura de todo lo del examen. Entonces, ¿por qué? Porque, primero que se asusta, porque ven fracciones. Y segundo, que hay que tener mucho cuidado con los signos. Aquí lo que hay que hacer, chicos y chicas, es multiplicar en x. Nada más. Este dos, multiplica al que está al lado izquierdo. Entonces, sería dos, ¿por quién? Por x menos cinco. Igual. O sea, yo tengo que quitar los números de abajo. Todos. Aquí hago lo mismo. Menos tres. Este de aquí, multiplica al menos tres. Sería dos x menos cinco. Repito. Cuando tengo una fracción, y hay una letra abajo, lo que hago es multiplicar en x. Nada más. Este dos por este, lo paso al otro lado. O sea, quito la fracción, este lo paso por acá. y esta fracción lo paso por el otro lado. Así elimino las fracciones. Y ahora, profe, ya multiplico. Entonces digo, dos por x, dos x, menos, dos por cinco, diez. Igual, menos por más, menos. Tres por dos, seis x. Menos por menos, más. Tres por cinco, quince. ¿Qué hago ahora? Ya ya agrupo lo que hemos hecho. Dos x, más seis x, ¿Por qué más? Pues está restando, pasa a sumar. Es igual a quince, más diez. También está restando, pasa a sumar. Hago esa suma. Ocho x, es igual a veinticinco. X, es igual a veinticinco, sobre ocho. Y ahí está. Esa es una de las más dificilitas, a la voz de aplicar este tipo de condiciones. Hagamos otra de esas. Estamos bastante. Necesito que ustedes tengan, hay muchos ejemplos. Seis menos tres x, sobre cinco, menos cuatro x, es igual a menos siete, sobre cuatro. Siempre voy a poner mucho con signos, porque los signos son los que los matan. Profe, ¿Qué hago ahí? Multiplico en x. Entonces digo, este pasa al otro lado, o sea, cuatro, por seis menos tres x, es igual, a menos siete, este, por todo este, por cinco menos cuatro x. De este solo una va a venir. Seis por cuatro, veinticuatro, menos, cuatro por tres, dos x. De igual aquí, menos por más, menos, siete por cinco, treinta y cinco, menos por menos más. Siempre hay que tener cuidado, por cada uno de los signos, chicos y chicas, siete por cuatro, veintiocho x. Aquí lo difícil es este. Lo que está abajo, lo paso al otro lado a multiplicar. Es lo más difícil que tiene este. Entonces, agrupamos nuevamente, menos doce x, menos veintiocho x, está sumando, pasa a restar, igual a quién? Menos treinta y cinco, el veinticuatro, está sumando, pasa a restar, en el veinticuatro. Sumo esto, sería doce, veintiocho, treinta, cuarenta, negativo x, es igual, sumo esto, sería menos cincuenta y nueve. Bueno, ahí lo hacen a calco. El que está a la par de la letra, pasa al otro lado a dividir, menos cincuenta y nueve, sobre menos cuarenta. Y ley de signo, menos entre menos, más, x es igual a cincuenta y nueve, cuarenta. Otro. Puede estar de este lado el número, ¿no? Seis séptimo, digamos, es igual a dos x menos once, y aquí tres menos cinco x. Para que vean que, cualquiera de los dos puede ser igual. ¿Qué hacemos? Multiplicamos en x, el menos seis, multiplica a este, a tres menos cinco x. Digo, este de abajo pasa aquí arriba, este de abajo pasa aquí arriba, entonces sería siete por, dos x menos once. ¿Qué hacemos ahí? Ya multiplicamos, seis por tres, menos dieciocho. Menos por menos, más, seis por cinco, treinta x. es igual a quién? Siete por dos, catorce x. Más por menos, menos. Siete por once, setenta y siete. Agrupamos las x, treinta x, menos catorce x, es igual a menos setenta y siete, más dieciocho. Hacemos la resta, treinta, menos catorce, el resultado es dieciséis x. y después, menos setenta y siete, más dieciocho. Y el resultado es menos cincuenta y nueve. El que está a la par de la x, el número, se pasa a poner al otro lado, debajo. Menos cincuenta y nueve, sobre dieciséis. Vean que es mecánico, muy, muy, muy mecánico, es repetitivo, hay que tener cuidado, hacer ecuaciones, quién está a la par de la x, está multiplicando, la ley de signos, etc. Bueno, hay otros, también, que hay que tener mucho cuidado, cuando, si me ponen algo así. Vean esta, ya esta está un poquito más ruda. ¿Por qué es ruda? Porque hay fracciones. Las fracciones, recuerden, octavo año, fracciones es obligatorio. Entonces, ¿qué hacemos aquí, profe? Ya igual, agrupamos las x, en este caso, mucho más fácil, agarramos siete x medios, todo esto está restando, se queda de este lado. El cuatro tercios, está sumando, porque es positivo, pasa a restar. De este lado, igual, menos seis, se baja. El cinco, está sumando, pasa a restar. No hay que tenerle miedo, cuando son letras, fracciones. ¿Cómo se hacían las fracciones? La suma de fracciones, profe, muy fácil, sumo el de abajo, tres por dos, seis, o sea, multiplico el de abajo, todo tiene una x. Estoy sumando la x, y lo demás se hace en cruz. Tres por siete, menos veintiuno, menos dos por cuatro, ocho. Recuerden, la suma y resta de fracciones, con letras, igual, mismo cuento. Menos seis, menos cinco, menos once. Lo mismo, veintiuno y ocho, menos veintinueve. Estoy agrupando x con x, suma de fracciones, tenemos que recordar, es igual a menos, once. Ok, ahora el truco es, este, esta es la parte, esta está multiplicando, pasa que, lo que está multiplicando, pasa a dividirme, queda menos once, dividido, aquí si lo hago dividido, separado, entre menos veintinueve, sobre seis. Todo lo que está a la par de la letra, pasa a dividir. Aquí si lo puse en división, porque la división, en fracciones distintas, por eso se hace separado. Dejo el doce y un uno. Ley de signos, menos entre menos, más. Y aquí multiplico en x, once por seis, sesenta y seis. Recuerda que la división de fracciones, este por este, y este por este. Once, e veintinueve por uno, veintinueve. Ahí tenemos que practicar bastante, lo que son fracciones. Otra. Vean esta. Y van a ser bastantes de esas. Vamos a agrupar las x con las x, o sea, las letras con las letras. El cuatro quinto se baja, cuatro quinto de x, vean, aquí pongo el igual. Este está subando, porque está positivo, pasa a restar, dos x tercios. Del lado derecho, el número sería cuatro quintos. Este está restando, pasa a sumar, ¿más quién? Siete tercios. Ahora sumamos y restamos. Aquí, ¿cómo se sumaban, restaban las fracciones? Recuerden, agrego la x, porque lo que estoy haciendo es la x, nada más. Multiplico de abajo, cinco por tres son quince. Este por este. Y después multiplico en x. Cuatro por tres son doce. Menos cinco por dos son diez. Aquí hago lo mismo. Cinco por tres son quince. Multiplico en x. Cuatro por tres son doce. Más cinco por siete, treinta y cinco. Lo mismo que hemos hecho muchísimas veces, suma y resta de fracciones. Lo único que aquí, va con una letra. A doce le quito diez, serían dos quinceavos de x. Aquí lo mismo, treinta y cinco más doce, treinta y siete, cuarenta y siete, quinceavos. Esto está multiplicando, pasa a dividir al otro lado. Siempre. Aquí no lo ponemos debajo, porque es más fácil dividir en cruz que medios por medio, extremo por extremo. Estás multiplicando, pasa a dividir, dos quinceavos. x es igual, y ahí multiplicamos en x. Quince por cuarenta y siete, ese es igual, grandísimo, cuarenta y siete por quince. El resultado es setecientos cinco, arriba. Y quince por dos, treinta. Lo malo que hay que simplificarlo. Aquí, obligado a simplificar. Setecientos cinco, tiene quinta. Setecientos cinco, tiene quinta, que es ciento cuarenta y uno. Treinta tiene quinta, que es seis por cinco, seis. Ciento cuarenta y uno, tiene tercera, que es cuarenta y siete. Tiene tercera, que es dos. ¿Cuánto vale x? Cuarenta y siete medios. Ese es un valor fuerte de esa función. Otra. Cinco tercios de x, menos cuatro novenos, es igual a tres x, menos ocho, menos ocho. Que tengamos números y letras. Números enteros y letras, y fracciones, perdón. Agrupamos las x, aquí está el igual. Cinco tercios de x, menos tres x, porque está sumando, pasa a restar. Menos ocho se baja, ese está restando, pasa a sumar. Cuatro novenos. Debajo del tres hay un uno. Multiplico en x, dejamos la x aquí solita, porque lo que vamos a hacer es, la fracción, no nos interesan las dos letras, tres por una son tres. Multiplico en x, cinco por una, cinco. Menos tres por tres, nueve. Debajo del ocho hay un uno. Lo mismo, uno por nueve, nueve. Ocho por nueve, menos setenta y dos. Más cuatro por una, cuatro. Resto, a nueve le quitamos cinco, cuatro tercios de x. Es igual a setenta y dos, negativo, le sumamos cuatro, sería menos sesenta y ocho. Noveno. De igual, está multiplicando, pasa a dividir, menos sesenta y ocho novenos, dividido entre menos cuatro tercios. Menos entre menos, más. Multiplico en x, sesenta y ocho, por tres, estamos hablando de doscientos cuatro. Nueve por cuatro, treinta y seis. Doscientos cuatro tiene mitad, que ciento dos. Treinta y seis tiene mitad, que es dieciocho. Tiene mitad, cincuenta y uno. Tiene mitad, nueve. Cincuenta y uno tiene tercera, que es diecisiete. Recuerden que tengo que sacar todo. Tiene tercera, que es tres. ¿Qué resultado me queda? X igual a diecisiete tercios. Ese es el resultado final de esto. Ok. La última, porque esta realmente sí me interesa, que son fraccionarias. Una como esta. De igual manera, aquí multiplico en x, tengo que quitar la x de abajo, digo, dos por siete menos dos x, igual, menos tres, por menos dos x, menos seis. Pongo muchos negativos, porque así va a venir mucho en el examen. Multiplico, siete por dos serían catorce, menos dos por dos serían cuatro x. Igual, menos por menos más, tres por dos serían seis x, menos por menos más, tres por seis, dieciocho. Agrupamos las x, menos cuatro x, menos seis x, es igual a dieciocho, menos catorce. Resto, menos diez x, es igual a cuatro. Aquí sí. Vieron que aquí es un número, cuando es un número, el número pasa abajo. Cuatro sobre menos diez, con el mismo signo. Y divido, más entre menos, menos, x es igual a menos, tiene mitad dos, mitad cinco, menos dos, quintos. Ahí puse bastantes, bastantes, bastantes ejercicios, para que ustedes vayan desarrollando. Bueno, chicos y chicas, como siempre, para mí es un placer. Practiquen. Y nos vemos, de hoy en ocho. Que Dios los acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!